Miren, nos acompaña Maridalia Lora, del área de comunicación de la Universidad Católica Nordestana. Ella viene acompañada de Patricio Molina, un pianista chileno, bueno, de origen chileno, que vive en Estados Unidos. ¿Cómo se dice chileno-árabe? Bueno, vamos a ver. Es Patricio. Y hay que poner en contexto a la gente acerca de quién es el personaje, porque a Maridalia la conocen todos. Miren, Patricio tiene la gracia de ser un talentoso pianista chileno que vive en Nueva Jersey. Es miembro de la Facultad del Futuro de la Música, del Instituto de Música de Cleveland. También premio a la excelencia en las artes de la Asociación de Educación de Nueva Jersey. Ganador del concurso internacional de piano de New York. premio a la excelencia en servicios juveniles diócesis de Newark en Nueva Jersey. Premio Harold Bauer para el pianista graduado más destacado de la Escuela de Música de Manhattan. Patricio, como pianista, dirige el Conservatorio de Newark, Ciudad de Nueva Jersey, New York. No, eso es New York, no, es Nueva Jersey. Lo pusieron mal aquí. Estará haciendo una tesis postdoctoral, o sea, ya le hizo su tesis doctoral, pero una tesis postdoctoral, en la Universidad Católica Nordestana sobre ritmos caribeños. Por eso lo tenemos acá. Por lo cual va a necesitar la colaboración de todos nosotros y de todo el pueblo de San Francisco de Macorís, y zonas aledañas, y eso en su investigación, para poder recolectar los datos que necesita para hacer esa tesis postdoctoral. Además, él representa, de alguna manera representa, los equipos musicales de la compañía Yamaha. Así que buenos días, Patricio. Son muchas cosas, ¿eh? Buenos días. Muchas gracias por su introducción. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Maridalia, buenos días. Sí, buenos días, amados. Es que Maridalia no hay que presentarla. Carolina, Francis. Buenos días. Sí, me siento parte. Ella es una presentadora de este, por lo menos de este sistema de televisión. Bueno, explíquenos, Maridalia, para que nos ponga tú en contexto del punto de vista académico, cuál es la participación de la universidad, y luego, Patricio, que nos explique en qué va a consistir su tesis postdoctoral. Adelante. Sí, bueno, pues muy buenos días a toda la teleaudiencia. Así como ha dicho Amado, aquí, ¿verdad? El invitado especial es Patricio, que el pasado lunes llegó a República Dominicana como su primer viaje dentro de la recolección de datos para su tesis postdoctoral, como ya se ha indicado, y esto, pues, avalado por la Universidad Católica Nordestana. Todos sabemos que dentro de las misiones de toda institución de educación superior, además del factor educación, de verdad, también está la extensión y que la investigación, y que además es una debilidad en República Dominicana, y que la universidad ha querido asumir esta parte. Y qué bueno que haya sido precisamente en rescatar esos valores o esas informaciones, esa historia, en cuanto a la música, que lamentablemente, y ya Patricio dirá, tenemos dificultad en ese ámbito. Entonces, Patricio está aquí en un primer viaje, ya le explicará cómo será todo el proceso de dos años, cómo concluirá, y nosotros desde la UNE muy contentos de recibirle y, lógicamente, venir a este programa para que así músicos de la región o de todo el país puedan colaborar, porque necesitamos informaciones fidedignas desde la fuente que puedan contribuir a este trabajo que él está realizando, que sabemos que va a tener un gran impacto. Bien, Patricio, cuéntanos. Bueno, la música... ¿Cuál será tu trabajo durante tu estadía en la República Dominicana y específicamente acá en San Francisco? Sí, mira, la música dominicana ha sido tremenda en toda Latinoamérica. Yo nací en Chile y fui criado escuchando toda esta música, los merengues, la bachata, y sin saber que venía de la República Dominicana. Después, cuando ya estuve un poco más grande, me di cuenta, mira, nací con la cultura dominicana, sin darme cuenta. Y lo interesante es que cuando me mudé a Estados Unidos, a los 13 años, estuve en una comunidad dominicana, así que los dominicanos han sido parte de mi corazón desde niño y después, a los 13 años, me crié con los dominicanos. Y es muy interesante ahora volver a conocer esta música, que ha sido tan importante con mi crecimiento y la cultura. Pero me he dado cuenta, yo soy un músico clásico. He estado estudiando música clásica en conservatorios por muchos años. Tengo un doble doctorado, un Ph.D. en composición y un doctorado en las artes musicales. Y durante todos mis estudios de todos estos años, me di cuenta que la música clásica necesita expandir un poco para ser un poco más relevante, ¿no? Por ejemplo, la música clásica nosotros pensamos siempre que son compositores europeos y muertos, ¿no? Y mira, hay un valor tremendo, tremendo. No quiero bajarle ese valor, es un tremendo valor. Pero la música clásica va a crecer mucho más cuando nosotros incluyamos músicas de compositores de otros lugares. Y hay compositores dominicanos de gran valor que no están reconocidos aquí en este país y no están reconocidos en el canon de la música clásica. Mira, antes de que tú continúes, porque él tiene que retirarse, yo te voy a presentar al periodista Vladimir Paula. Un gusto. Que es parte de un grupo musical de fusión e investigación de la música. Yo pienso que tú necesitas conversar con Vladimir en algún momento de tu estancia acá. ¿Diene cómo se llama? Se llama Conconquemao. Eso tiene su explicación. Él te lo va a explicar después cuando ustedes se junten. ¿Nos damos las tarjetas? Sí. Adelante, Patricio. Disculpa la interrupción. Sí. Patricio, usted plantea que necesitan de alguna forma renovar, aunque permanezca la esencia, del estilo musical clásico y todo lo que tiene que ver con la profesión de la música. ¿Necesita otro toque más de pueblo, más mezclarlo con la gente? Eso es lo que busca en sí. Mira, es bien interesante. Esto no se conoce mucho, pero el nombre Johann Sebastian Bach, ¿cómo se dice en español? Bach. Bach. El Bach, sí. Es uno de los compositores clásicos más conocidos. Sí. Sí. Y si usted investiga un poco, se da cuenta que muchas de sus composiciones fueron danzas. Fueron danzas que fueron conocidas en su momento. Y una de sus danzas se llama el Saraband. El Saraband fue una danza que se originó en el Caribe. Y se fue a España y Bach la tomó e hizo unas tremendas danzas de Saraband. Entonces, la música clásica en ese momento y con Mozart, con sus óperas, tenía una revelancia muy grande con la comunidad. Pero ahora nos quedamos como la música clásica se quedó en ese momento. Hay compositores vivos haciendo un trabajo tremendo ahora mismo en la República Dominicana que hay que conocerlos. Y el merengue, como Bach tomó estas diferentes danzas, ¿por qué no tomar el merengue y estilizarlo en una forma del género clásico? ¿Por qué no? Se ha hecho, se ha hecho. Hay compositores que lo han hecho, pero hay compositores... Bueno, Alberti. Todos los conocemos como un tremendo merenguero, ¿no? Pero él, para mí, es un compositor clásico. Él escribió... Alberti, tú dices. Sí, para mí, yo lo considero un compositor clásico. Escúchame, Patricio, para el público que nos está viendo, es bueno enfatizar el significado de clásico. Porque quizás uno entiende clásico, ese tipo de música. Pero es bueno el concepto como tal para que todos nosotros nos encaminemos a entender el concepto básico. No vaya a ser cosa que se confunda con el mayor clásico. Sí, es verdad. O sea, es importante, es importante. Para dejarlo saber cuándo... Amado tiene muy fresco ese tipo de música, de esos géneros le gustan. ¿Cuándo es clásico, cuándo no? Mira, eso es una... Tú lo tienes al lado. Quizás, bueno, no es viejo, pero hay que ver si el concepto abarca algo más allá. Sí. Ya lo que es. La realidad. Esa es una discusión filosófica que siempre ha sido parte. Pero para mí, son tres partes que tomarían para hacer música clásica. Una es la música clásica tiene orígenes de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica del Mirivo, del Medio... Del Medioevo. Sí. De la época medieval. De la época medieval. 14, 15, 16. La formación de la escritura, de la armonía, de la polifonía, todo eso es la semilla. Entonces, la Iglesia Católica tiene un gran aporte a lo que es la música clásica. También la corte europea. Pero esa semilla, esa semilla ha crecido y se ha expandido a todas partes del mundo. Entonces, no es solamente Europa, aunque la semilla empezó ahí, embarca a todo el mundo. Entonces, ese es el número uno. Número dos es una música que es artística. Ahora podemos hablar qué es el arte. También es otra parte filosófica. Pero para mí, el arte es algo que tiene mucha información. O sea, tiene, por ejemplo, tiene que tener un balance entre lo que Aristóteles dice, que es lo de la retórica. Tiene que tener logos, pathos, and ethos. Entonces, el logos tiene que tener una inteligencia, armonía, teoría. Tiene que tener una pasión, algo que llegue, un corazón, que llegue a las personas. Y tiene que tener una virtuosidad. O sea, tiene que tener una práctica y una virtuosidad, un craft, unos estudios. Entonces, cuando hay un balance entre los tres, yo creo que algo muy especial pasa. Entonces, ese es el segundo paso de la música clásica. Y lo otro tiene que ser una música que tiene que ser escuchada atentamente. Entonces, para apreciar esta música, uno tiene que tener 100% enfoque y apreciarla de una manera enfocada. Excelente. Mira, Patricio, agradecerte primero y date la bienvenida por mi parte y mi pueblo. Que un estudioso de la música, del arte de la música y en el área del piano, esté con nosotros. Y que hayas venido. Me preguntaba, existiendo tantas universidades en República Dominicana, con mucho renombre también, igual que lo hemos logrado nosotros de mi casa de altos estudios, la Universidad Católica Nordestana, y a quien defiendo y de quien me siento parte, te agradecemos que estés aquí y que sea nuestro punto de encuentro de tu experiencia musical, traerla. Y me imagino que habrá muchos intercambios con artistas locales. Y esto yo creo que, más que todo, tú vas a influenciar, creo, en el resurgir, en el renacer, o en el despertar de los artistas que tenemos que aún no se despiertan. Mira, yo creo que es una despertar de dos partes, porque también la música clásica necesita despertar. Entonces, es de dos partes. Yo creo que la música clásica se va a beneficiar tremendamente. Es como muy elitista, ¿verdad? Sí, es... Para intelectuales, pero intelectuales... Pero, o sea, no tiene que ser así. Eso es lo que quiero decir. ¿Tiene la palabra que diría yo? No, no, no. Como si hubiera, pues yo sé que ustedes son... No es como un chingo... No te lleves lo que digas, pero escúchalo. Sí, yo hago un chingo en este programa, ¿verdad? Hago el papel de controversial. No es como un chingo aburrido, la música clásica. Bueno, es que... No, para nosotros que somos dominicanos, que nos huevamos mucho. Pero si tú escuchas compositores dominicanos, la encuentras aburrida. No. Entonces, pero eso también es música clásica. También es música clásica. Entonces, eso es lo que quiero decir. Es la música clásica es mucho más grande de lo que pensamos. Y eso, este proyecto, ojalá... O sea, no solamente de Tobin, ¿verdad? No solamente eso. Porque esa es la concepción que... Mira, yo conozco... Se conocen, por ejemplo, tremendos compositores de Cuba. Música clásica. Tremendos compositores de Cuba. De música clásica. Pero hay que... Yo digo en forma internacional. Pero tenemos que conocer también a los músicos dominicanos. ¿En ese sentido, Patricio? A ti te está viendo ahora mismo Henry Hierro, me imagino. Que está ahí y... Teníamos un encuentro hoy con Henry Hierro. Ah, qué bueno. Y me imagino que ese va a ser un encuentro interesante. Hay un... Que era más de la época de Amado. Pedro José Mendoza, localmente. Mi amigo y vecino. Y vecino. Vivía... Vivió mucho tiempo. Ahí en la 27 al final. Ahí en la 27 al final, en Rabuichivo. En Rabuichivo. Yo vivía en la otra calle. Hay una que es muy emblemática. La Chiva Blanca de Don José. Y el barrio de los Bohemios, que era la calle... Pisa Costura. Pisa Costura. Al fondo. Tiene que ir a recorrer esa zona para que... Para que haya... Pueda apreciar la esencia. De esta comunidad. Y está el pianista, Macorizano, Chavebe. Ah, sí, Roque. Roque Chavebe y su hermano. Y su hermano. Sí. Y habían unos grupos en esa época que sé que lo va a desentrañar. Lo va a sacar. Doña Miriam. Porque ya estás haciendo un trabajo de arqueología musical local. Así es. En ese mismo sentido, Patricio, a una línea parecida a la que iba mi pregunta. No sé cuántos días tiene acá que ha podido estudiar o investigar sobre la parte musical en República Dominicana. Aparte del merengue, ¿qué ha podido palpar, qué ha podido escuchar, qué ha podido apreciar del arte musical en nuestro país? Mira, tengo aquí una lista de danzas. Estos son compositores dominicanos que han puesto su propia huella en la música clásica. Y he encontrado compositores que han escrito merengues, obviamente. Bachata, no tanto, pero yo creo que existen estos compositores. Hay que encontrarlos. Pero también está el sarambó, está el carabiné, el carabiné, la manguilina. Mangulina. O manguilina, ok. El aguinaldo. 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 Sí, gracias. Entonces... Cada Navidad nosotros iniciamos a hacer, es decir, un mes antes, a hacer aguinaldo. Esa sería la línea más que tiene que ver como con el merengue, en la que estarían acercándose para tratar de, no de fusionar, sino de esa búsqueda que tiene usted de impulsar la música clásica con otros ritmos. Sería en base al merengue dominicano. No, a la identidad dominicana. Entonces, es que la música clásica, en alguna forma, es como una... El arte es una copia, es una copia de la sociedad. Por ejemplo, yo digo que la música clásica es como... La música en general es un espejo de la sociedad. Entonces, en el arte uno copia... Entonces, el merengue es una parte muy elemental. De la cultura dominicana. Una fundamental de la cultura dominicana. Pero también hay otros aspectos. Entonces, estoy viendo qué otros son los otros aspectos de esta música. Le decía, porque me llega a la mente, la bachata, que es parte de la cultura de nuestro país. En momentos, muchos años atrás, el escuchar bachata era para un grupo minúsculo de la sociedad. De hecho, se denigraba el género. Ya hoy no es así, con Aventuras, Romeo, que me imagino que lo he escuchado. Y otros artistas que han internacionalizado la bachata. En República Dominicana... Lo mismo pasó con el merengue en una época. Sí, exacto. Y mira, y lo mismo... En Grevia Trujillo. Y lo mismo... Era el merengue del salón. Fue Trujillo que lo... Pero fue Trujillo que lo metió a los salones. Pero fue Trujillo que lo metió a los salones. Sí. Pero mira, es que eso siempre ha pasado. Porque las nuevas generaciones... Siempre... Eso siempre pasa. Pasó con el rock, pasó con el jazz. Y si vemos la música clásica, pasó también con el barroco. Pasó con la música clásica, con el romanticismo. Entonces, siempre hay como un... Esta música nueva. Un rechazo a la música nueva. Un rechazo a la música nueva. Aquí en la República Dominicana, en Francia, tenemos... Si se quiere un nuevo género, que es el dembow. ¿Ha escuchado antes la pregunta? Muy criticado por una parte de la sociedad. Yo me atrofiaría. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero así como es lo que está planteando. Pero usted ha escuchado dembow. Bueno, hay... Sería bueno que la producción le guste uno. ¿Cuál es el alfa? ¿Cuál? ¿Se va a indigratar? ¿Cuál es? ¿Le va a dar un indigratar? El Juanito Lupita. Hombre con tanta cultura musical. En lo que... Hazle la pregunta, lo que los muchachos buscan a Lupita. Incluso, yo sé que eso es como una enferma... Se puede identificar como una dolencia de la juventud. Sí, pero fíjate tú que la parte histórica viene de un rechazo a los nuevos géneros. Ya lo se estableció con el rock. Hemos hablado ya de la machata y del propio merengue. Entonces, el dembow es un nuevo género. Es un género que ya forma parte. Exactamente, que forma parte del margen. Y muy consumido. Muy consumido. Sería un tema de interés. Pero con relación a lo que tiene que ver... Porque veo que es ritmo caribeño, no solamente la República Dominicana. Esto constituyendo... Ustedes van a ir también a Puerto Rico. Estarían trabajando el reggae de Jamaica. Más que nada la República Dominicana. Ahora, lo que pasa es que los ritmos de la República Dominicana están... Bueno, hay mucha comunicación y mezcla en todo el Caribe. Ya lo tiene, Patricia, lo tiene en el tema. A ver, a ver, escuchémoslo. No se lo suban mucho. Porque eso da cosas. Ya está ahora de la mañana. No, estamos a ver. Vamos a ver. En ese bebé está aburrido. Vamos a ver. No lo escuchan. No se escuchan. No se oye. No se oye. No se oye. Es que no se atreve. Adelante, le ponemos el ritmo ya, ¿verdad? La capa enfoca. Pero es horrible. Enfocanos a Patricio. Pero la clave. Pa, pa, pa. Esa es la clave. Esa es la clave. Es que es... Pero es que todo esto está unido en una forma, ¿no? Claro, claro. Ahora, una cosa, Patricio. Al final, ¿qué vamos a tener y vamos a dejar tu impronta en la Universidad Católica Nordestana? Que me imagino estarás formando... Déjame explicarte algo. La Universidad Católica Nordestana se apresta a abrir una facultad de arte. Dentro de esa facultad de arte, una escuela de música. ¿Tú ves? Entonces, esa es la razón de todo este movimiento alrededor de la universidad. Entonces, gracias por la información. ¿Tú no te acuerdas? Yo lo dije aquí en una ocasión, pero parece que no te recuerdo. El conservatorio de música. Nosotros perdimos la poca escuela de música que teníamos en el ayuntamiento. Todos pasamos por ahí, la mayoría. Yo intenté ser trompetista. Terminarte tocando puertas. Es lo único que toca. Pero quiero saber, al final de tu investigación, ¿cuál es la impronta que pretendes dejar en este paso? Mira, estamos trabajando en dos formas. Está la forma de investigación. Esta investigación van a ser dos años. El primer año es solamente recolectar y ver qué es lo que hay. Pero el segundo año vamos a empezar a planear conciertos. Y conciertos con colaboración con músicos dominicanos aquí y en Estados Unidos. Vamos a hacer conciertos en Nueva York también. Entonces, dar a conocer esta música. Pero además de esto, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de enviar pianos desde Estados Unidos a la República Dominicana. Oh, pero magnífico. ¿Hacia dónde, perdón, Patricio? Hacia la universidad, principalmente. Principalmente para la escuela de música que viene más adelante. Qué interesante. Ya llevamos un piano, vienen dos enseguida. Y ojalá que llenemos con pianos. Entonces, durante los próximos dos años, mientras estamos haciendo este proceso de investigación, ojalá que tengamos escuelas y lugares con muchos pianos. La universidad llena de pianos para que así, este proyecto, para que los estudiantes de piano, las personas que estén interesadas en aprender a tocar piano, aprendan a tocar piano con sus propios compositores. Mira, hace unos años... Faisa. Falsa. 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 Sí, muy bueno. ¿Cómo se llama? Orlando, Orlando. Orlando. Orlando Falsa. Mira, me llama mucho la atención eso, me alegra escucharlo, porque San Francisco de Macorís tuvo muchos pianos, porque aquí había mucha gente que tocaba piano, maestro de piano. Mira, aquí tenían piano los Chavebe, Roque y el otro, el hermano, me acuerdo. Viva al lado del ayuntamiento. Exactamente. Doña Miriam Calá tenía piano. Sí. El club... Daba clase. Exacto. El club Esperanza tenía dos pianos. Que hay que tenerlo ahí de nuevo en el club Esperanza. Venía, aquí venía Macorís, un señor, Fernando Miranda, venía de la capital, era el afinador de esos pianos, y él se quedaba en mi casa, pernotaba en mi casa los 15 días que se pasaba trabajando aquí en los pianos en San Francisco. Eso fue durante mucho tiempo, pero después se fue perdiendo. Fueron creciendo los hijos, no le fue importante para... Y no le dieron continuidad, pero el hermano de Don Roque Chavebe, compositor y pianista, tiene muy buena referencia y vivió muchos años ahí al lado de donde está nuestro ayuntamiento municipal. ¿Tú sabes quién era Franco Macorizano? Billo Frometa, el famoso músico que creó en Venezuela, la famosa orquesta Los Billos Caracas Boy. Esa es una historia que luego te voy a pasar. Nosotros tenemos que hablar. Sí, claro. Bien. Vamos a aprovechar también. Aquí adelante, Maridalia, no tenemos chance. Ahora tú no has querido participar. No, 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 aquí el invitado es Patricio. Pero sí, para la escuela de música vendrían los pianos, pero sabemos también que de cierto modo también se pueden extender para otros lugares. Oye, una veterana de... Sí, mira. Y aprovechar también para decir, y no puedo dejar de mencionar, que esta investigación, si bien es cierto que cuenta con todo el apoyo de la Universidad Católica Nordesana, ha tenido el auspicio y todo el apoyo de Héctor José Rizet, que está apoyando y patrocinando todo el proceso investigativo que debemos... Muy bien, magnífico. Me alegra escucharlo. ¿Qué dice doña Lourdes? Sí. Doña Lourdes, buenos días. Buenos días. Esa es la madre de Franci, que es la primera locutora que ha habido. Buen día, hermano, y a todos. Buen día. Yo estoy llamando para decirles que el hermano de Robert Chavez, que fue un campeonista y un posiclete, se llamó Luis Chavez. Exacto, Luis Chavez. Es cierto, es cierto. Gracias. Que fue el que escribió aquella canción San Francisco. San Francisco. Y, bueno, Tito Rodríguez. Que la tiene casualmente, la tenía... Willy Hierro, la canta. No, y la tenía, creo que... No, la versión de Tito Rodríguez. Exacto. El hermano de... El Bumper. ¿Eh? Sí, el Bumper de Abriendo Frontera, Ritmo de Actualidad. Uno de los primeros programas que se hacía en la... Era mi madre, locutora y comunicadora. El Bumper. No sé si está... Si el más te lo puede lograr, porque San Francisco, y creo que es una de las composiciones de nuestro pueblo mejor lograda. Patricio. Y fue Tito Rodríguez quien la compuso. Me gustaría escuchar, ya luego de recogida toda esta información que nos ha presentado, y este conversatorio, podríamos decir. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué puede usted decirnos de lo que ha observado en el país y en San Francisco de Macorís? ¿Qué experiencia se iría a llevar, o la que ha acumulado en estos pocos días? Bueno, la comunidad dominicana es increíble. Bueno, ustedes ya saben que tienen tremenda comida y tremenda música. Pero también lo que me ha llamado mucho la atención, y me encanta, de verdad, es algo que me ha gustado mucho de la cultura dominicana. Por ejemplo, ayer, estábamos en camino a Santo Domingo, y se les dio la gana, estábamos en grupo, en el van, y se les dio la gana de hacer una oración. Ah, muy bien. Y me encantó eso, me encantó eso. A lo mejor, esa fue parte de la razón que llegamos vivos a Santo Domingo, pero de verdad... Son pueblos religiosos, son pueblos religiosos. Eso, bueno, no estoy acostumbrado a eso, donde vivimos en la área de Nueva York. Yo estoy a 25 minutos de Nueva York, entonces esa área, no sé... Y eso me gusta mucho, empezar el día con una oración, llamando a... Ah, la música está ahí. Súbela, dale ganancias. A ver, escuchemos. San Francisco, pueblo altivo, inolvidable. ¿Cuánto hay quien lo sabe? No me olvido, porque soy macorizano. Macorizano. Estás bien. Allí, escuchemos. Estas flores y amapolas que te adornan. Se parece a un arco iris con el sol y con la lluvia. Más de 40 años, dice. No, no, imagínate. Esa es la música de introducción al programa, Abriendo Frontera, Ritmo de Actualidad. Qué lindo. Muy bien, señores, gracias, Patricio. Muchas gracias. De estar con nosotros por toda esta carga informativa. Cuando terminemos, vayamos a la pausa. Te voy a mencionar a Ricardo Rey. Yo pienso que tú debes conocer algunos trabajos de Richard Rey. Me mandaron el mensaje a Argentina, viuda Sturla. Ah, sí, doña Argentina. Que era cercano de aquí del canal. Tenía piano también. Tenía piano y era una gran pianeta. Sí, aquí había muchos profesores de piano con pianos propios. Sí. Bueno, señores, gracias a Patricio por toda la información que nos trae. Y estas noticias son alentadoras. Porque cuántos muchachos quisieran estudiar música y no pueden porque no pueden irse a la capital o a Santiago, etc. Como fuera del país, que hay que irse muchas veces. Exacto. Así es que, nada, gracias. Muchas gracias, Maridalia. Gracias a Patricio. Gracias a la universidad y a José, que es un mecena de real, es un inversionista en los artistas en este país. Y tiene una gran obra. Bien.